¡Ah! ¡Agua! ¡No! Hay que pegar una cuneta con mi papá Sé que tienes un nuevo amor Te deseo lo mejor Con mi me contaste felicidad Esa es la más helada Con tu corazón, con tu amor, me viste tú, me marchó, me marcó, y yo sé perder, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¡Aplausos! Con tu corazón, con tu amor, me viste tú, me marchó, me marcó, y yo sé perder, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Con tu corazón, con tu amor, me viste tú, me marchó, me marcó, y yo sé perder, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele.